en este vídeo vamos a estar haciendo un pequeño unboxing de justo esta caja de herramientas que compré que te va a ser muy útil depende de lo que quieras hacer en la vida si querés hacer justo me compré un pequeño convertible y el convertible está bastante bien pero quiero hacerle algunos arreglos y dije bueno vamos a tener que comprar algunas cajas de herramientas acá en home depot tiene muy buenas cosas buenos precios normalmente si está fuera de eeuu por ahí incluso la página web no funcione vas a tener que usar un bpn o usas tor o alguna cosa por el estilo para poder ver los precios si te interesa me lo mandas y la marca está bastante bueno son las cosas que tienen no es no es muy patito que digamos así que bueno vamos a abrir esto lo que tiene de bueno malo esta caja de herramientas sale alrededor de los 100 dólares así que acá tenés para poder tenés justo esta parte que vos puedes ajustar las tuercas o desajustarlas está bastante bueno si no tenés las que son las herramientas comunes que esto es fijo no tiene para rotar y parte mala que tiene es que bueno si querés girar para el otro lado para ajustar o desajustar tenés que girar la herramienta está todo acá en plateado que no me gusta mucho que que digamos justo me compré unos marcadores que están buenísimos que son basados en en aceite así que como puedes ver acá tenemos estos los sharpie sharpie es una marca de acá de eeuu y justo compré varios colores justo para hacer la correa de distribución de mi auto que también está buenísimo cuando aprendes este tipo de cosas tal vez háganos en vídeo en mi otro canal en gabac negocios sobre eso así que bueno acá voy a probar de si lo puedo pintar esto porque esto como es bajo relieve después lo puedes pintar o sea lo puedes o sea te va a quedar la pintura y tengo que hacer una experimento a ver cómo queda eso después lo elijo un poquito y vemos a ver si si queda bien y si no queda bien bueno no lo hago más así que bueno esto esta herramienta está bastante bueno lo único que tiene malo es que no tiene el bracito acá hay otra herramienta que compré de mil walkie estoy esperando también en la otra herramienta mil walkie sale un poco más caro sale como 300 dólares así que espero que mañana pasado me llegue esta te sale 100 dólares así que dentro de todo es bastante económico en las herramientas incluso aún aunque compren las más genéricas de todas las herramientas son buenas lo que me mata a veces es la la caja de herramientas que por ahí no son muy buenas y las y las andas perdiendo las tenés que tirar todo en un bolso a mí me gusta tener todo las cajas de herramientas como puedes ver lo más ordenado posible entonces de esa manera puedo tener todo a disposición cuando apenas terminas de usar algo lo ponés si no perdés mucho tiempo después estaré buscando en el bolso tenés un montón de herramientas dando vueltas es un desastre yo prefiero tener todo las cosas así así que le mandé un par de mensajitos a la gente de mil walkie a ver si pueden hacer algo como la gente para el siguiente herramienta que te voy a mostrar acá como puedes ver tenés métrico y tenés lo que le dicen estándar estándar es todo pulgadas fracciones y todo eso y las herramientas como puedes ver acá también son de muy buena calidad esto no no creo que lo puedas partir ni de casualidad después lo voy a estar comparando con las otras de mil walkie así que acá como puedes ver ya se quebró un plástico bueno no sé si se puede notar pero bueno la caja estás el plástico parece no es de muy buena calidad que digamos así que bueno voy a ver a ver si me quedo con esta caja o si no la devuelvo y me quedo con lo que es mil walkie pero bueno me gusta probar fijar fijarse las diferentes tipos de opciones que hay en el mercado otra cosa que te iba a comentar que la mil walkie me gustan más en este sentido y que por ahí en estas herramientas no tenés es que por ejemplo las mil walkie tienen como una especie de dientitos en la parte de acá en los costados entonces cuando vos sacas una tuerca que está súper dura normalmente te va a o sea vas a tener más agarre y va a salir mejor porque si vos tenés por ejemplo voy a cambiar de cámara así puedes ver cuando vos tenés una una tipo una herramienta así como esta que por ejemplo esta es estándar que es todo con fracción como dije anteriormente lo que se usa en la mayor parte de eeuu si vos agarras la tuerca y no utilizas la medida correcta por ahí esta es 13,6 y por ahí la otra la que corresponde es 14 milímetros o no me acuerdo si 18 milímetros 18 milímetros y vos usas esto que es algo parecido vas a doblar la tuerca y te va a quedar así como media redondeada y no vas a tener un buen agarre entonces como cuando tenés los dientitos y aparte de utilizas la medida que corresponde no vas a tener problemas con eso y vas a poder sacar todas las herramientas cómo cómo vas a usar esto o sea por ahí para el técnico tradicional normalmente cuando vas a cuando vas a tener que armar racks puede ser que utilices esto en el auto también y si no también lo vas a estar utilizando cuando tenés que poner los bulones grandotes por ejemplo y tenés que poner los racks y los tenés que amurar que son normalmente son los abiertos los cerrados ya vienen con rueditas o con algún tipo de piecitos pero cuando estás amurando los los racks que son abiertos tenés que ponerle bulones y bueno vos puedes ponerle los bulones que son grandotes y esto te puede llegar a venir bien y si no una impactadora así que ahora igual después te voy a mostrar en el siguiente vídeo acá tengo una caja de herramientas que es es pesadísimo esto con esto puedes hacer bíceps tranquilamente esta herramienta esta caja de herramientas es pesadísima no se debe pesar tranquilamente 15 20 kilos como nada así que bueno como siempre espero que te haya gustado el vídeo cualquier cosa dudas abajo y si no pregunta en mayúscula y después la pregunta que vos quieras decir y ya está así nos vemos en la próxima